¡Hola chicos! Este video de hoy va a ser... Pueden ver toda mi casa entera. Hoy les voy a enseñar mi cuarto. Este es mi cuarto, los tengo un poco de desorden. Ella es Emily. Y acá es mi cama con un gran desastre. Todas pinturas, porque yo soy una artista y me encanta pintar. Este es mi closet. ¡Eh, señora! ¿Qué quiere, Pennywise? ¡Yo quiero enseñar algo! ¡Wey! ¿Te acuerdas ayer que hiciste? ¡Te quiero enseñar un truco! ¡Ah! ¡Ok! ¡Le voy a enseñar un... ¡Le quiero enseñar un truco! ¡Marra, comorra, 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 comorra. Se murió. Les voy a enseñar mi clóset Esta es toda Toda Y toda mi ropa Esta es Toda Toda mi ropa Estos son mis juguetes y ahí está mi ropa Ahora vamos a enseñarles afuera Esta es la sala Toda la sala Allá es donde mi pájaro se popó Y acá está Su nombre es Daisy Es muy realito Ya lo están Y míralo Está muy bonito Digo, no sé si ustedes creen que está bonito Dejen un comentario y un like Si ustedes creen que está bonito Está bonito Esta es la puerta de la salida Estas son cortinas Un clóset Allá Esta es la hermosa El comedor Oye Emily ¿Estás bien? Y esta es la Hola Emily Hola Está bien Está bien Estás atrás del parque Así es tu apartamento Igual que este, ¿verdad? ¿Es lo mismo el apartamento? Es que los otros vivimos arriba Pero así mismo es Hay dos cuartos así Sí, así mismo ¿Verdad? Ajá Y esta es la cocina Es grande acá Sí, acá este es grande ¿Verdad, mamá? Más grande Y después les voy a enseñar el barco El barco Está de este lado Pero allá en la puerta que les enseñé Es a donde sales al barcón Y ya tenemos el parque Como les dije Allá vive mi prima Jocelyn Oh Shout out a mi prima Jocelyn Un shout out ¿Y nos da shout out? Hola Esta Emily nos da shout out A todos los de 4F y 4G 4F 4G Pero más a 4F Ok Ahora les voy a enseñar El baño mío Donde hacemos popó Este es donde me lavo los dientes Todas las mañanas Yep Les voy a enseñar las gavetas Con todos los accesorios Les quiero enseñar esta otra gaveta Este es No, miren esto Así Y acá está donde yo me baño Ok Les quiero ir a enseñar Este closet Es un poquito miedoso Pero Les voy a enseñar hasta el siguiente video Este es el barco de mi papá Y mi mamá Le voy a enseñar Les voy a enseñar los closet de ellos Y Les voy a enseñar Les voy a enseñar el baño Este es el otro baño ¿Cuántos baños tienen allá? Oiga, no me vi Oiga, no me vean Ni que yo te quiera ver Y esta Acá se prende Ay, no Gracias Al de Este es el otro closet Que muestra Es muy raro, ¿verdad? De suerte Ok Esta es su King Cypher Ahora les quiero enseñar Bueno, creo que ese fue todo el resto del video, chicos Y si quieren en el closet de miedo Den un like y un subscribe Y al canal de Emily también ¿Qué? Adiós, chicos Adiós